Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Corderito y estoy muy contenta de verte una vez más aquí en este tu canal. El día de hoy pues te traigo esta forma de hacer tus cejitas desde cero con dos opciones de productos diferentes, productos súper económicos, fáciles y pues los dos productos que son ideales para ti si eres principiante. La primer ceja la hicimos con lápiz y la segunda con sombra. Ahora, espero que te quedes hasta el final y espero que apoyes esta serie de videos nuevos que te estaré trayendo pues de forma espaciada aquí dentro del canal pues para que no los veas todos juntos y no te aburras. Quédate conmigo y espero que estos tips te sirvan si es que eres principiante y si eres una experta pues también espero que te sirvan y déjame aquí abajito pues tus consejitos para que podamos aprender y mejorar juntas. Así que vamos a empezar. Y pues vamos a empezar. No soy profesionista, pero es la mejor manera que yo he encontrado de maquillarme mi rostro y bueno, ustedes me lo han pedido. Aquí ya tengo todos mis productos que uso y estoy lo más cerquita que se puede del celular. Lo primero que yo les he dicho siempre es que conozcan su rostro. Es la única manera. No se quieran maquillar como fulana, como sultana, porque ustedes le tienen que sacar el mayor provecho a su rostro, a su tipo de, a la forma de su rostro, a si tienen los cachetes, los ojos grandes, los ojos pequeños, pues eso es lo que tienen que hacer. Lo primero que tienen que hacer para sus cejas es aprender a medirlas. Entonces, esto yo creo que ya algunas lo saben para poderlas maquillar. A mí me gusta esta forma de, como tipo María Félix, toda la vida me han fascinado esas cejas. De hecho, yo aprendí a hacerle así, por María Félix. Yo no me las depilo. Lo único que yo me quito es esto de aquí. Lo único, pero yo me lo quito con rastrillo de los que ya no tienen filo o con un perfilador. Jamás con unas pinzas, porque pues si me paso, pues después ya no me van a salir. Entonces, vamos a hacer una ceja con sombra y una ceja con lápiz, para que ustedes vean las dos formas. Lo primero que tienen que hacer, pues es peinársela y siguiendo el orden natural de sus cejas. Entonces, yo aquí ya la tengo peinada. Y cómo voy a definir la forma, pues aquí va a empezar mi ceja. Si ustedes tienen las fosas nasales muy abiertas o son muy así, muy anchas, pues delimítenlo un poquito más adentro. Pero nunca aquí, porque si no, ustedes se van a ver con el ceño muy fruncido y se van a ver como enojadas. Entonces, aquí voy a empezar yo mi ceja. ¿Dónde va a ser el pico más alto? Pues, el lápiz tiene que tocar mi iris o pasar mi iris y aquí. Quiere decir que este es el... Así yo la pase para acá o la levante o le haga así, siempre va a ser este. No me puedo ir más acá, ni la puedo curviar de hasta acá, porque pues entonces me voy a ver como lalo el mimo. Por eso les digo que ustedes tienen que conocer sus cejas y hasta dónde la puedo bajar. Muy importante, hasta donde termina mi ojo. Hasta acá. Hasta acá es lo más que yo la puedo bajar. No la puedo dejar más arriba, porque se me va a ver mi ceja incompleta. Y tampoco la puedo bajar hasta acá y tampoco la puedo hacer muy para allá, porque se me va a ver mal. Entonces, si ustedes apenas están aprendiendo, yo sí les recomiendo que primero la midan y la marquen. La marquen con puntitos. Lo vamos a hacer con el lápiz. Cualquier lápiz de cejas les funciona. Este es de By Apple, súper barato, ultra quejel y creo que es en el tono café oscuro, porque ya ni se le nota. Si ustedes quieren comprar esos carísimos de Benefit, pues allá ustedes, pero la verdad es que no los necesitan. Entonces, vamos a empezar. Cuando es con lápiz, lo que yo hago es marcar el contorno. Entonces, empiezo desde aquí. Y apenas si toco la piel, me voy por todo abajo, ¿ya vieron? Llego aquí, que es el punto más alto de mi ceja. Y de aquí... Me bajo. Me bajo hasta lo más donde yo la pueda bajar. Ahora, vamos arriba. Si tú quieres hacer tu ceja más gruesa, siempre la tienes que hacer más gruesa para arriba. Nunca para abajo, porque entonces tus ojos se te van a ver así. Y lo que queremos es alargar el ojo y alargar la mirada. Entonces, yo voy a empezar... Desde... Es que creo que no se ve, pero desde aquí... Así. Así que lo mismo, apenita si estoy tocando el lápiz. Llego al punto más arriba y lo bajo. Pero aquí ya lo voy cerrando. Como aquí casi no tengo pelitos, me los voy a tener que rellenar ahora. Lo único que voy a hacer con el lápiz, apenitas estoy tocando mis cejas. Es que solo le voy a dar unas cuantas... De aquí para acá. ¿Ya vieron? Todavía se ven muchos huecos vacíos. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es difuminar. Yo solo tengo de estos cepillitos y me va bien. Y voy a empezar a difuminar porque la gran cantidad de producto, pues la tengo en las líneas. Entonces, voy a difuminar de aquí para arriba y entonces se va a empezar a borrar la línea que puse y se va a empezar a borrar todo el producto. Aquí lo bajo, no lo llevo ni para allá ni para allá, nada más con la pura puntita estoy difuminando y estoy revolviendo el producto. Con lo único que tiene de sobra el cepillo es con lo que yo voy a difuminar el inicio de mis cejas. A mí no me gustan ese tipo de cejas borradas, ese tipo de cejas de Instagram porque pues yo siento que se ven muy muy falsas. Y este... pero pues es gusto de cada quien. Así que yo sí empiezo mi ceja desde aquí, pero solamente con un tonito, con un difuminado más suave. Y si vieron, pues es todo lo que yo hice. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero con sombra. Espero que esto no les aburra, pero pues tomemos en cuenta que es para principiantes y pues por eso quiero ser como muy precisa. La... esta de sombras que yo voy a usar es esta de Sanille que tengo toda la vida con ella. Acuérdate que si tú tienes el cabello oscuro son dos tonos más claritos de tu tono de cabello, no de tu tono de piel. Y si lo tienes claro son dos tonos más oscuros. Lo primero que yo hago es con este, que yo te recomiendo que darles un pincel, pero no un pincel tan tan suave, porque si no cuando tú le hagas así el pincel todo se te va a mover y se te va a correr. Perdón, pero me está dando alergia. Este... a correr. Ajá. Entonces, este era el que traía aquí y es un poquito duro, pero la verdad es que a mí me sirve. Así que lo primero que vamos a hacer es lo mismo. Hay que tomar en cuenta cuando tenemos un pincel que en el... voy a tomar el más oscuro y voy a hacer exactamente lo mismo, pero solo estoy tomando una cosita de nada. Tomar en cuenta que el primer lugar donde vas a depositar o donde vas a poner tú el pincel es el lugar donde más producto va a pasar o vas a dejar. Así que nunca empieces en el inicio porque si no la ceja te va a quedar muy gruesa o muy fuerte. Entonces lo que yo voy a hacer es primero apenas si toco aquí la mitad para descargar el pincel y voy a empezar a hacer exactamente lo mismo, pero ahorita yo estoy empezando desde aquí. No estoy empezando desde acá porque voy a usar dos tonos. Y es exactamente lo mismo. Pero la verdad yo siento que cuando de plano no sabes, no sabes, no sabes, lo mejor es empezar con este que es el lápiz y después ya conforme vayas practicando pues vas agarrando el lápiz. Entonces yo descargué otra vez el pincel en la mitad donde están los pelitos y bajo para acá. Ahora como me falta aquí con este mismo pincel sin sacudir, sin limpiar, sin nada, voy a agarrar tantito de este café porque como ya tiene negro, voy a agarrar de este café oscuro, este clarito, perdón, lo voy a sacudir y con este voy a pintar mi inicio de la ceja. Cuando son principiantes también es muy común que no sepamos el tamaño de la ceja. Como yo sé qué tan gruesa me tengo que hacer la ceja, tomen de referencia el ancho del lápiz. Si ven, entonces así ustedes van a saber que esta ceja y esta ceja van a tener el mismo tamaño. Esta me quedó más gruesa porque la hice con lápiz. Ahorita las arreglo, pero si tú la haces, el ancho de tu ceja es el ancho del lápiz. Entonces yo la tomo parado y de aquí sin recargarme mucho me voy para atrás porque ya nada más es lo único que me queda para tener una ceja bien hecha. Ahora, pues como las hice con dos productos diferentes, pues ya nada más con lo único que me queda del lápiz, pues lo voy a hacer para acá. Porque, pues para que se vean parejas, ¿no? Y pues prácticamente eso es todo. Y ahora, con un gel, que el mío está todo cochinote porque está todo viejo, vamos a sellarlas. Siempre quítale el exceso de gel. Siempre, 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 siempre quítale el exceso lo más que puedas porque no quieres que tus cejas se te mojen. Se te mojen, se te hagan plastas. Así que yo apenititas, apenititas lo voy a tocar, apenitas, apenitas. Y después, con este mismo, lo voy a volver a difuminar, pero no lo voy a embarrar, ni me voy a recargar mucho. Nada más voy a tratar de terminar de peinar bien bien los pelitos y de aplacarlos. Pero no me voy a recargar porque si no, voy a borrar todo lo que ya hice porque, pues está mojado. Y pues eso es todo. Hasta aquí lo voy a dejar, no lo voy a editar. Yo espero que les guste. Si es así, pues que me regalen un dedito feliz, por favor. Yo sé que hay mucha gente que es experta en maquillaje y les quedan preciosos, pero también habemos unas principiantes a las cuales nos sirven estos videos y nos sirve que no lo digan paso a paso, practiquen, no le tengan miedo, que es la única manera en la que ustedes van a poder sacarle provecho a su rostro. Entonces, yo voy a dejar hasta aquí el video y voy a grabar ahorita el delineado y lo subiré pues la siguiente semana para no subir todos los videos juntos del mismo tipo. Déjame aquí abajito un comentario si quieres algún otro video como estos, por el contorno o la base, lo que tú quieras. Y pues yo con muchísimo gusto lo hago. Te mando un fuerte beso, un abrazo y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.